No es el rastro municipal, ayer hubo un operativo para identificar y clausurar rastros ilegales y sí, se clausuró uno, se identificó uno y se clausuró uno que verte en sus, bueno, todos sus desechos a los drenajes, entonces… El operativo fue a inmediaciones del rastro municipal, y fue en San Jerónimo Caleras, pero no fue en el rastro municipal, y entonces se clausuró uno y bueno, vamos a dar vista al ministerio público y todo, porque no es posible que haya tanta irresponsabilidad, de que se estén haciendo sacrificios de animales.